Sábado, llegó la policía Esta vez, fui yo quien Vivo, rompiste mi alcaldía Tú paga, paga, paga Te vamos a correr Si vendes bien, lo rompo con la espalda Paga, paga, paga Porque si vendes bien, lo rompo con la espalda Paga, paga, paga Porque si vendes bien, lo rompo con la espalda Paga, paga, paga Porque si vendes bien, lo rompo con la espalda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!